Es Mejor Es Mejor Que Te Quedes Donde Estas Aquí A Mi Lado No Te Quiero En Un Instante No Seas Cobarde Acepta Que Me Perdiste Que Le Temes De Nuevo A La Soledad Corazón 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 Erranse Corazón Erranse No Te Quiero Más Corazón 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 Erranse Corazón Erranse Corazón Erranse Te Deje De Amar Corazón 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 Erranse Corazón Erranse Olvídame Ya Corazón Erranse 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 Solo tuyo, difícilmente lo vuelvas a ocupar Corazón, 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 corazón errante Corazón errante, no te quiero más Corazón, 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 corazón errante Corazón errante, te deje de amar Corazón, 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 corazón errante Corazón errante, olvídame ya Corazón, 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 corazón errante Corazón errante, no te quiero más Corazón, 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 corazón errante Corazón errante, te deje de amar Corazón, 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 corazón errante